Estas 10 leyes son claves para todos nosotros y tenemos que verla desde el punto de vista de cómo utilizarlas para comunicarnos mejor. Cuando uno ve como dándose cuenta de esto, es cuando uno obtiene no solo la fluidez, pero la fluidez que te va a traer, te va a traer más confianza en vos mismo, te va a traer pequeños detalles que son importantísimos. Y veamos qué te ha pasado cuando le has brindado información a la contraparte y la contraparte, en vez de ver que la información fluye, te usó, te manipuló. Cuando esas cosas pasan es cuando más nos afecta que lo que trabaje con tu información y no te dé información o te dé información que no vale nada. La frustración es enorme. Esa falta de poder en tu negociación viene muchas veces por estos pequeños detalles, pequeños detalles como la confianza en vos mismo, cómo usaste la información que tenés vos. Vamos a ver, por ejemplo, si le demostras a tu jefe que vos tenés grandes ideas. ¿Cuántas veces cometemos el error de mostrarle a alguien que la persona enseguida, en vez de la persona darse cuenta que nosotros estamos trabajando para ellos, piensa que lo estamos compitiendo con ellos? Luego ha entrado un juego y en vez de agradecerte, pasaste a ser uno de los principales enemigos. Voy a decir, pero esto no tiene sentido. Y sí, por eso mismo es importante ver esto, cómo uno siente esa falta de poder y qué hacemos durante esa falta de poder. El compartir demasiado o el compartir poco te hace débil. Pensemos en cómo trabajar eso para darnos cuenta de estas 10, estos 10 son los 10 puntos más importantes de este libro que te dan la claridad, que te dicen, bueno, por lo menos esto ya veo y voy en esa dirección. No puedo seguir perdiendo acuerdos. Entonces, ¿cuáles son estas 10 leyes? El número uno, lo pueden creer esto, nunca te compares con tu jefe. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando vos le mostrás a tu jefe algo, tenés que tener cuidado porque lo podés apagar a él. Tenés que estar seguro de que él no se está sintiendo desplazado. Si yo quiero tener poder, yo quiero hacerlo crecer a él. Quiero hacerlo, motivarlo a él. Y vos decís, no, eso me va a ser débil. No, no te va a ser débil. Darle complementos a él. No, no, no. Vos tenés que conocer tus límites. Por algo es tu jefe y tenés que esperar tu tiempo. Eso es inteligencia para hacer valer tu poder porque sabes quién va a depender más. Él va a depender más de vos. Entonces, trabajemos con eso. Seamos inteligentes en cómo hay gente que vaya, ataca, que vaya y cosas por algún momento. No, no es así. Tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos y hacer que tu jefe se vea inteligente, se vea poderoso. Eso te va a dar poder a vos. El poder no se gana haciendo que el otro brille menos. Tenés que hacerlo brillar y vas a brillar vos. Punto número dos. No hables más de lo necesario. Hay alguno que nunca haya cometido ese error. No hablan más de lo necesario. Yo creo que todos lo hemos cometido. Lo hemos cometido todo y lo vamos a seguir cometiendo. Pero lo bueno es tener la capacidad de generar sinergia con otras personas, con otros problemas. Trabajar en la situación sin tener que hablar de más y ver lo que dice y ver lo que no dice. ¿Cuántas veces me tengo que quedar callado? Porque lo que no se dice me va a jugar a favor mío. Hay cosas que no nos hacen falta decirlas. Y otra cosa, cuando la dicen, no nos hacen falta decir, ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Ir a la pelea. Pensemos en eso. Pensemos, seamos inteligentes en cómo trabajar en eso. Lo que no se dice. ¿Por qué? Porque quiero leerlo. Pero gente, el que leyó el libro, léalo de nuevo. Porque en el libro te muestro que vos tenés que aprender a que el otro lea cosas que vos no estás diciendo. Pero lo ayudás a él. ¿Por qué? Por un tema de perfuación. Al momento que el otro dice, ah, Pablo me quiere decir tal cosa. Pablo está haciendo esto, esto por tal y tal otro. ¿Sabés lo que vas a hacer? Para armar toda la estrategia en base a eso. Y ahí es donde ellos compran. Ahí es donde se viene todo el beneficio para nosotros. No reveles demasiada información. La información da control. Y hay veces que necesitamos mostrarnos vulnerable. Pero cuando damos demasiada ventaja, esa vulnerabilidad la puede malinterpretar el otro. Y podemos perder el acuerdo porque llegamos a un punto de que el otro quiere más todavía. ¿Por qué? Porque no le costó nada. Entonces, un gran desafío de errores es que hay gente que da demasiada información a cambio de nada. Si la persona no te la pidió, no se la deés. Porque se va a pensar que le tenés que dar todo. Si en la negociación vos empezás a dar, ¿no? Y no te das cuenta y das de más. El otro va a esperar de más. Y después vos vas a decir, bueno, pero esto no me está dando. Pero el error, el tonto fuiste vos en dar algo sin pedir algo a cambio. Si yo estoy tratando de entenderte ¿qué es lo que hago? ¿Doy información o doy preguntas? Tienes que buscar información. No darla. Invertamos tiempo. La inversión en comprender al otro es lo que nos permite a nosotros estar confiados que no estamos dando información. Se dan cuenta cómo el poder está en el proceso. Si queremos hacer lo mejor para nosotros es morder nuestra ansiedad, morder nuestros nervios y preguntar. Seguí un proceso. En mi libro está La empática y la historia persuasiva. Seguí estos siete pasos. Estos siete pasos te van a dar la respuesta. Van a hacer que tu cabeza esté focalizado en el otro. No esté focalizado en vos. Esto es un punto duro. ¿O no? Evita a esa gente desafortunada porque cuidado con esto. No, el autor no está planteando anda, imaginalos. Pero cuidado cuando hay gente que es desafortunada y nos lleva a nosotros. Es verdad como muchas veces nosotros nos tratamos de ayudar pero tenemos que darnos cuenta de ayudar a gente que no quiere ser ayudada, de ayudar a gente que está usando OT, de ayudar a gente que está usando el sistema. Es tan estúpido como la persona más estúpida que conozcas. entonces el tema que nos damos cuenta es que cuando nosotros hablamos de la gente desafortunada es esa gente que utiliza el sistema, que utiliza, que usan a todos, que mienten, que engañan. Cuidado. Cuidado. Alejate. Alejate. Y yo, por otro lado, el libro te muestra, te muestra esa desesperación. Tenés que ver, tenés que darte cuenta porque juegan, juegan con uno y hay veces que ese estado de ánimo es infeccioso. El liderazgo nuestro tiene que tratar de no engancharse en eso porque puede ser muy, muy peligroso para el futuro de nuestras negociaciones, de nuestro negocio, de nuestras familias. Por otro lado, es bueno estar acá, estar en un grupo como ustedes, un grupo de gente afortunada, gente exitosa, gente que le ponga un esfuerzo, gente que trabaja para lo que le quiere. Entonces, eso es bueno. Y tenemos que darnos cuenta, eso nos da poder. Uno crece con esa gente y tenemos que tratar de aprender a trabajar con ellos, a rodearnos de ellos, a ver los principios de ellos, a cómo acompañarnos, cómo está el estado de ánimo, cómo nos infectan a nosotros y cómo nosotros infectamos a ellos, cómo aprovechamos de esa energía, cómo trabajar con ellos. El concepto número seis es tomar acción con audacia. Porque entrar en la acción y en lo que nos hace nos hace ese miedo, pero nos da la tranquilidad de que por lo menos si nos equivocamos podemos corregirnos. Lo peor que puede haber en la vida es no equivocarnos y mirar y decir no, nunca me equivoqué, pero tampoco nunca hice nada. Entonces, tengamos la audacia de equivocarnos. Nunca vamos a estar 100% seguros, pero si tenés un proceso te va a llevar. El proceso te va a llevar en una forma peligrosa, pero segura. Por un lugar donde vas a ir conociendo más, vas a ir entendiendo los miedos, las debilidades, lo que sabes, lo que no sabes, cómo tomar la decisión, lo que puede ser, lo que no, y vas a avanzar. Tenés coraje y valentía, es más de lo mismo. Pero las negociaciones son difíciles, la mentalidad ganadora es lo que te va a ayudar. Todas negociaciones son difíciles, si no es difícil es porque estás pidiendo poco, porque estás pidiendo poco, porque estás siendo totalmente mediocre, porque no tenés coraje. Si no tenés eso, si no te parece la noción difícil, tenés que extenderte, ahora tenés demasiado fácil, tenés como, decimos, tenés la vaca atada. Si tenés la vaca atada, trata el mindset de extenderte, busca qué más, tenés el coraje de obtener más para generar mayor sinergia, para que los resultados sean mayores. ¿No? Ese mindset es clave. Búsquenlo en la página 32 de mi libro Nunca temas negociar, entender el mindset. Es fundamental, todos tenemos que tener un mindset, todos tenemos que darnos cuenta, antes de entrar en una negociación, cuál es mi mindset. Estoy bien o no estoy bien para mi mindset. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque la fórmula es simple. La fórmula es comprender la fórmula, comprender lo que está pasando, planear, es donde yo hago la propuesta y pido, ¿no? Planear, acuérdense el anillo. ¿No? Y cerrar, donde puedo lograr y puedo ver los resultados. Esa es la fórmula. Eso es como nosotros tenemos que trabajar. Y vamos al punto número 8. Lo gratis no es gratis, ¿o no? ¿Cuántas veces nos pasa? Hago gratis, ofrecer un descuento, el precio, cuidado. Hay formas de utilizar lo gratis que llama la atención. Pero veamos qué es gratis, qué no es gratis. A mí me encanta decir, que lo pueden ver en mi libro, me encanta decir, por ahí cuando uno está por negociar, ¿qué es lo que hago? Estoy por negociar, ¿qué es lo que busco? Oh, no, necesito ayuda. Y busco a alguien que nunca negocio, porque está el pedo, porque no está haciendo nada. Y vos le digo, che, ayúdame, dame una mano, escúchame esto. ¿Y qué es lo que va a obtener de ahí? No me entiendes nada. Si nunca negocio, si no sabe, si tiene más miedo que vos, ¿entendés? Entonces, cuidado, lo de gratis no es gratis. Vas a aprender a temer, vas a aprender a darte cuenta, te va a contagiar esos miedos. Busca, ¿verdad? Dar algo gratis, buscarlo en página 158. Vamos al número, al número 9. ¿Qué nos habla esto? Demasiados cambios pueden ser traumáticos. tenemos que ver el punto de vista neutral y tenemos que trabajar con la persona y no generar demasiados cambios. Generamos demasiados cambios demasiado rápido y puede provocar enojo, puede provocar oposición, puede hacer que la otra persona se sienta mal porque hay demasiados cambios. Todos necesitamos tiempo para aceptar los cambios porque pensamos que el otro está haciendo un uso de poder sobre nosotros. Entonces, si yo quiero tener poder, tengo que ir y buscar los cambios paulatinamente para ver que el próximo también es muy parecido a esto. Trabajemos con eso. Veamos cómo usarlo. Para eso, el punto de vista neutral es empatía. Utilicemos empatía en todo. La empatía es el arma secreta, la táctica. Chris Boss acaba de sacar una película sobre la empatía, la táctica empatía. La está lanzando ahora en California y después va a salir para todos. Que habla justamente de cómo utilizar. Hoy en día necesitamos, darnos cuenta, necesitamos conectar mejor con la gente y tenemos que aprender a usar empatía no simpática. Empatía. No simpática. Tenemos que aprender a usarlo. Acuérdense, los cambios son importantes, ¿no? Hagámoslos de a poco, no pidamos cambios. Hay gente que pide cambios que quiebra al otro en vez de que sean flexibles. Seamos flexibles. Y acá viene el último. Sé suave. ¿No es cierto? Suave. No cambies de un día al otro. Sé suave. Busca cambios suaves de a poco, paulatinamente. Si querés llegar a 10, no pidas 10. Si estás en uno, bueno, pedí dos, pedí cuatro. Entonces, hace que la persona se vaya sintiendo cómoda. Se vaya sintiendo cómoda. y eso nos lleva. La mejor forma de eso es justamente trabajemos con un proceso. El proceso te va a dar resultado. Hace que la persona se sienta comprendida. Comprender para ser comprendido. Hace que la persona se sienta comprendida. Planea algo que sea de lo que aprendiste de la persona, no de lo que te dijo tu jefe, tu socio, tu mujer, tu hijo, tu hija. ¿Cuántas veces tienes más poder que nosotros creemos? No. Planea en base a eso. Y de ahí cerramos. Gente, no se olviden nunca. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Es fundamental que si nosotros queremos aprender a ser mejores líderes, queremos aprender a ser un mejor gerente, queremos aprender a ser un mejor padre, a ser una mejor madre, tener elementos de persuasión, tener elementos de influencia, tener elementos de cómo resolver conflictos, tener elementos de cómo trabajar para ayudar a que todos mejoremos en eso. eso es lo que más nos ayuda como seres humanos. La importancia que tiene el poder y hoy lo vimos la importancia que tiene el poder. No seamos ingenuos, utilicemos eso. Acá no estamos hablando de maquiavelo. Nadie tiene que ser maquiavélico. Estamos hablando de nada para eso. Nadie tiene que ser falso. Nadie tiene que ser manipulador. Estamos hablando de saber cómo las cosas pueden jugar y cómo el otro se puede sentir con cosas que nosotros no nos damos cuenta. Se puede sentir mal y cuando las cosas empiezan a andar mal y ya todo empieza a ir en caída, es muy difícil pararse. Aprendamos cómo el otro se sienta cómodo con nosotros, comprendemos de ellos, buscamos comprender, no únicamente que el otro nos comprenda, porque eso es lo que más nos molesta. Cuando el otro quiere imponernos ideas y quiere que nosotros comprendamos las ideas de otro. la mejor forma, la forma, la persona empieza a escuchar cuando se da cuenta que que el otro la escuchó. O no. Gente, un fuerte abrazo a todos.